Hice mi encuesta a padres de familia y son ocho, ocho padres de 30, padres de familia que no cuentan con televisión y no pueden acceder a los canales que nos están proporcionando para trabajar. No cuentan con el internet, no cuentan con este, tienen por ejemplo un cacahuatito, no tienen las herramientas, pues no tienen los materiales necesarios para trabajar, por ejemplo en Zoom que nos conectemos, nada de eso no se puede trabajar. Ella es Alicia, maestra de la Escuela Primaria Cuauhtémoc del municipio de Chilapa. Es una docente que busca estrategias para apoyar a sus alumnos en este nuevo ciclo escolar virtual que ha presentado una serie de limitaciones para algunas familias. Ella tiene 30 alumnos, de los cuales ocho no cuentan con televisión, internet o celular para tener al alcance los trabajos y tareas. Como maestra responsable, buscó la forma de hacer llegar a sus alumnos los materiales que utilizarán en esta semana y solo le quedó acudir a los centros de trabajo de los padres de familia que se ubican en el mercado agroindustrial de Chilapa. Sí, pero tampoco puedo dejar a los niños sin atención. Tengo que buscar una forma de darles la atención que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que también a mis nietos, a mis sobrinos, les dieran esa atención que necesitan. Cuando vaya al mercado voy a pasar a dejarles un engargolado para que ahí puedan trabajar. Tengo que hacerlo, por los que tienen un teléfono sencillo, lo voy a hacer por medio de llamadas. Estoy atendiendo segundo grado, voy a tomar las lecturas por medio de llamadas para ver que vayan avanzando los niños. A pesar de la lluvia que se registró por la tarde, la maestra Alicia se presentó al puesto de su alumno, Cristian, quien le dio un fuerte abrazo con gran emoción después de varias semanas sin verse. El monstruo está mojadito. El monstruo está mojadito. Ay, sí. No, no, no. Espérate con su maestro. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 porque se acaban de tocar el teléfono. Espérate con su maestro. Mira, ve, Cristian, te voy a dejar tu trolata. ¿Por qué en la mañana viste la tele? No. No la viste. ¿Por qué no la viste? No, porque no tenemos eso. No tenemos eso. No hay por el capital. Bueno. Aclarando que hay comunidades muy lejanas donde tienen su propia particularidad y los docentes pues se están organizando de una manera pues demandando trabajos con los compañeros choferes del servicio de transporte, con el apoyo de los comités de padres de las comunidades para que les estén dando a sus niños porque pues el acceso también hay comunidades que el acceso de internet, el acceso de la televisión pues es un poco. La región de la Montaña Baja del estado de Guerrero registra un padrón aproximado de 50.000 alumnos distribuidos en 650 escuelas del nivel básico. Entre los padres de familia existe inconformidad, pues el acceso a la conectividad de internet, radio y televisión es casi nulo. Más el alto grado de alfabetismo que de por sí existe, es difícil poder avanzar en los temas educativos. Nosotros queremos clases normales pues que nos enseñen los maestros, no así nomás en la televisión, no se entiende, ellos que ni saben ni pueden tampoco. Quieren que nosotros les expliquemos, nosotros tampoco tenemos estudio para estarles explicándoles ahí. Hoy pues no trabajaron, no trabajaron porque pues no sabían la tele, no, pues como no hay telecable ni internet ni nada, y luego pues la tele se consiguió, o sea tele tampoco tengo, no acostumbro a la tele ni nada de eso. Pese a las adversidades que pudiesen presentarse para iniciar este ciclo escolar virtual, hay profesores comprometidos con educación y sus alumnos que todos los días buscarán la manera de darle la vuelta a los problemas y avanzar en esta nueva normalidad. Les mandé un video de bienvenida, les di pues palabras de aliento porque todos queremos vernos, queremos vernos y es una situación triste. Les dije a los niños que pues los extraño, que los quiero mucho, que le echemos ganas a la escuela, las clases que vamos a impartir así, para que pues ellos salgan adelante. Con imágenes de Jesús Rojas, te informó Pablo Maldonado.